Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas informaron que desde el Ministerio de Salud enviaron 29.600 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca al departamento tras el buen comportamiento que esta región ha tenido con el Plan Nacional de Vacunación. Agregaron que esto se logra gracias a la buena dinámica para distribuir y aplicar los biológicos, además de la receptividad de los ciudadanos que han entendido la importancia de la vacunación contra la enfermedad. Añadieron que los mismos serán distribuidos en cada municipio según las necesidades y avances en la aplicación y complementación de esquemas en las personas que ya han iniciado su vacunación. Señalaron desde la entidad que es importante ratificar que Marizales, por su alto número de población, recibirá el 60% de estos biológicos.